Me parece que lo más importante de la encuesta es que tiene información clave para alguien que está por elegir una carrera o para alguien que ya está estudiando una carrera y quiere adquirir las habilidades para poder tener más éxito una vez que salga al mercado laboral. A ver, para los funcionarios lo más importante es ver cómo se va a hacer para regular mejor a las universidades que ofrecen programas que no tienen la calidad suficiente. Y para las instituciones, creo que uno de los datos más importantes de la encuesta es que sabemos que uno de cada cuatro egresados eventualmente va a ser autoempleado. Entonces también ver si los programas están dotando a los estudiantes con las habilidades necesarias no nada más para ser empleados sino también para ser autoempleados.